MOLISOR Este es lo que se conoce como un molisor. Esto es uno de los suelos más importantes para la producción agrícola en Puerto Rico por el tipo de arcilla que tiene, por la estructura que forma, por la capacidad para suplir nutrientes. Estos suelos prevalecen no solamente en esta zona de Iguánica, sino también en distintas partes a través del Valle de Laja, entre ellos algunas partes que comprenden la antigua Laguna de Iguánica. MOLISOR 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 MOLISOR